Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. La cuestión es que nadie se quede sin ser empadronado. La gobernadora Rosa Santos alentó a los santiagueros a abrir sus puertas para el empadronamiento al personal de la Oficina Nacional de Estadísticas, que irá debidamente identificado. Nosotros hemos tratado de que haya un patrullaje bueno en los sectores que se van a censar, ya sea motorizado, ya sea en camioneta y quizás si es necesario en aquellas urbanizaciones que son muy cerradas, tratar de que los equipos entren con una patrulla para que la gente vea quienes están entrando a su sector, si es que se lo permite. El objetivo del empadronamiento de todo el que pisa suelo dominicano es disponer de las estadísticas necesarias para el diseño de políticas públicas y demográficas en cada territorio. Que los empadronadores estarán de 8 a 5, pero eso no quita que si tú no estás en tu casa, ellos puedan pasar a empadronarte. O en caso contrario, ya de mucha emergencia, tenemos el plan B de también dejarte un formulario escrito a mano para que tú lo llenes y nosotros pasarlo a buscar. Y el censo es la oportunidad de saber cuántos somos y dónde estamos, qué tipo de infraestructura tenemos, cuáles son las necesidades, nuestra juventud, qué edad tiene, cómo está preparada. Más de 2.000 encuestadores estarán diseminados en Santiago. O sea que podemos decir que andaremos entre 1 a 3.000 personas en la calle, cada quien con una función específica, pero todo en la calle. República Dominicana está de moda, República Dominicana es confianza para la inversión extranjera, República Dominicana tiene garantías y tenemos estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad social, que da esa confianza. Víctorito Bisono destacó además que el principal propósito del gobierno que preside Luis Sabinader es seguir generando empleos. Entonces estamos hablando que si hay 60.000 nuevos empleos, hablando de números redondos, directos, tenemos que multiplicarlo por 3 después, son 180 más 60, son 240.000 empleos, que le llevan el pan de sostenimiento digno a la casa de los dominicanos. Bisono hizo énfasis en las buenas cifras que presenta el crecimiento de las zonas francas y la industria. Y esos son los resultados de estos dos años de gestión en el ambiente de zona franca, en el ambiente de industria son miles más, y de comercio, de manufactura, o sea, que el país va avanzando a pesar de la crisis mundial, de la recesión y de lo que todo el mundo sabe que ha estado pasando en el mundo. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES dio estas declaraciones al encabezar la apertura de una nueva zona franca especial en Santiago. Es impresionante ver tan solo como en solo tres años hemos podido lograr, no solamente crear unas carreras innovadoras e interesantes para los colaboradores que están con nosotros desde el primer día, y muchos de ellos están aquí en el día de hoy, sino también poder seguir creando empleos, no solamente en Santo Domingo, donde ya hemos creado más de mil empleos, sino también en Santiago, donde en tan solo unos cuantos meses hemos ya creado 150 plazas de trabajo. Que como saben ya se recuperaron todos los empleos que teníamos previo a la pandemia y estamos creciendo. Hoy día tenemos alrededor de 192 mil empleos directos en zona franca, lo cual a su vez genera alrededor de 300 mil empleos más indirectos. La explosión dejó un gran socavón, la inundación de varias viviendas al sur de la ciudad corazón. Además de generar cuantiosos daños, la avería del conducto provocó que otros sectores de la zona se quedaran sin el servicio de agua potable. ¿Dónde vamos si no hay agua? Usted sabe que eso, para los inodoros, para todo, hasta para uno bañarse, ¿afecta? ¿Se fue una explosión fuerte? Sí, sí. Cuentan que no es la primera vez que ocurre algo similar en la zona, debido a que la tubería data de hace más de 30 años. La presión es demasiado fuerte, eso tubo, seguro son tubos ya que son viejos. Ahora fue peor porque se llenó todo el lodo, todo, como a las 4 subió. Esos tubos son tubos viejos de hace tiempo, hicieron todos los trabajos y aquí los dejaron así, no hicieron el trabajo bien. Ante lo ocurrido, brigadas de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago acudieron al lugar en busca de solucionar el problema. La tubería explotó la madrugada de hoy en la calle Franco Vidó de Marilópez, dejando como resultado la inundación de varias viviendas, al igual que daños materiales. Se recuerda que producto de las constantes explosiones en la zona de Bellavista, la institución acuífera ha tenido que iniciar el cambio de tubería dúctil. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.